Está buscando cerca de los 40 minutos con 10 segundos, el primer tiempo del gol del empate Uruguay. Sin jugar bien, la muchacha Uruguay, intenten este disparo a Gastón Ramírez en el empate. Pinta el juego a Ramírez, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Luruguayo! ¡Ano Rocha! ¡Ano Joder! ¡Nos urna como el cascarilla Morales! Al ángulo Gastón Ramírez, sin jugar bien, colgó la pelota, volaba mi café, 40 y fracción, campanazo celeste, con la grifa del sello olímpico de la querida celeste. Al ángulo, arriba, al ángulo, una izquierda inolvidable, por el portero, no llegó, el pasor mal, lo vaso de Gastón Ramírez, que si la colgó, la recucha colgó. Granitol, si pinta pintar, pinta Granitol. Va a venir el córner, va a tomar la pelota Gastón Ramírez, va a venir el pontapie, gira, viene el córner, entran varios, Rolín, peinó, la tomó Lodeiro, tiró, remotó, la corre a tomar Lodeiro, apoyó junto con Arevalo Río, Arevalo Río, para Lodeiro, Lodeiro apoya en dirección de Suárez, Suárez abrió juegos, capó, tocó amigo, Lodeiro, 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 Lodeiro. Lodeiro, 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 lo han jugado en la punta izquierda, de aquellos que saben, tocan la pelota para Suárez, Suárez a Lodeiro y como un relámpago, entró el número 14, para conformar un verdadero golazo, 12 minutos, segundo tiempo Uruguay 2, Emiratos Árabes 1, Lodeiro para Uruguay. Una muy buena jugada colectiva, extraordinario el chiquito, el petizo, la puso en la ratonera, le hicieron bien los dos anduceros, primero Arevalo Río con Lodeiro, después volvió al medio, después volvió a la izquierda, la pelió Suárez, la hizo al estilo de Suárez y después la limpió Lodeiro, golazo de charrúa. ¡Qué es man es, qué es man!